En el video de hoy en StambleGuys La cosa no es que solo debes completar el mapa, sino que ganar a los 31 jugadores con los que te empareja, por lo que este reto se hace en uno de los más difíciles que hay actualmente en el juego y la skin de MrBeast de las galletitas se convertirá en una de las más exclusivas. Hay jugadores malos, jugadores buenos, jugadores straighthard en StambleGuys, pero solo los mejores lograrán desbloquear esta skin. Yo tengo que decirte que este mapa me lo he pasado una vez y no sé si me lo llegaré a volver a pasar en la vida. Solo te puedo decir que cuanto más juegues, más perderás el miedo a caer y más irás más rápido. Pero como veis, la gente está obsesionada por obtener esta skin. Así que vamos a intentar desbloquearla, por supuesto, si logro hacerlo con menos tiempo que la última vez, que son 10 minutos, yo encantado. Así que voy con todo, madre mía, madre mía, creo que se puede lograr, pero tengo que mantener todas mis facultades en el objetivo principal, que es ir a ganar sí o sí, sin que nada me entretenga. Así que mucho cuidado, cuidado con esta gente, porque esta gente puede hacer que te caigas. Vale, perfecto, calma, 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 perdemos un poquito de tiempo aquí, pero no pasa nada. Hacker Pro parece ser que será uno de los rivales con los que tendremos que batallar por el primer puesto, porque parece ser que va volando directamente. Pero bueno, así que esto es muy largo. Al igual que hay 32 al principio, la gente se cansa y se acaba largando. Así que no os preocupéis, porque esto es muy largo. Perfecto, he conseguido, sí, he conseguido superar ese obstáculo sin caer. Me estaba poniendo ya nerviosito. Tengo que mantener la concentración. Hay pro tips en este mapa, por supuesto. Aunque alguno que otro pueda hacer que te caigas si no los haces bien. Así que ten mucho cuidado, porque es una completa locura. Esperemos que al llegar al final nos den la recompensa que tanto deseo. Y que todo el mundo quiere, que es una nueva skin en su colección. Ay, 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 tengo mucho miedito. Pero como te digo, cuanto más practiques este mapa, cuanto más te caigas. Verás los diferentes obstáculos, cómo funcionan, qué tienes que hacer. Ya que en algunos momentos, cuando llegas a algunos obstáculos por primera vez, desconoces su movimiento y qué deberías hacer para poder superarlo sin cometer ningún error. Yo, la primera vez que jugué este mapa, pensaba que era imposible. Pero realmente te estoy diciendo que se puede pasar y que yo he conseguido pasármelo. Solo tienes que intentar aprenderte los diferentes movimientos de los diferentes obstáculos. Y cada vez que vayas a intentar pasarlos, ten en cuenta que puede hacer que caigas. Así que, ves con todo. Cuidado aquí, por ejemplo, sé que estos cubos, cada vez que hacen el pequeño movimiento, se mueven. Por lo que tanto tengo que ir con más cuidado. Esa es una de las partes, para mí, más difíciles de todo el mapa. Pero te tengo que decir que cuanto más practico, como ves, mucho más rápido voy. Los tiburones es algo que cada vez me gusta más porque puedo ir bastante rápido. Lo único que tengo que es asegurar el salto para así no caerme. Oye, ni tan mal. Ahora vendrán las partes de la valla y ahí sí que me pongo un poquito nerviosete. Porque un movimiento falso puede hacer que te caigas. Cuidado, seguimos bien, seguimos bien, seguimos bien. Esto está bien, ¿eh, gente? Vamos, llevamos casi cuatro minutos y mira por dónde vamos. Teóricamente nos haría hacer falta una vueltecita más. Ya que el mapa hace diferentes vueltas, pero todos los obstáculos van subiendo. Por lo que no se tocan entre sí. Pero realmente tú vas haciendo vueltas y estás haciendo el mismo camino, pero cada vez más elevado y, por supuesto, más difícil. Esta parte me gusta mucho, aunque tienes que tener cuidado que el jugador ni se choque ni se envale. Se tiene que embalar a partir del cuarto y aquí ya tienes que ir saltando para pillar velocidad. Si crees que tienes miedo a caer, empieza a spamear mucho salto. Esto en algunas partes te va a ayudar un montón y empiezas a coger altura para así superar sin ningún tipo de problema estos obstáculos. Llegamos a la parte de lava. Aquí tienes que calcular bien los saltos porque si no te puede pasar que te puedes ir para abajo. También tienes que tener en cuenta los salientes y ver cómo saltar. Ya que en esta parte puedes cometer un pequeño error y te vas para abajo. No te precipites si tienes que esperar. Espera, yo quiero hacerlo rápido y, por supuesto, lo he hecho 50.000 veces. ¡Ojo! Me ha salido perfecto eso. No quería hacerlo, pero mira, he tenido suerte. Pero si me llego a equivocar, pues, por supuesto, hubiera caído y ya lo hubiéramos liado. Esta parte para mí es de las peores. Hay gente que la pasa de pie, pero yo la paso haciendo plancha. No sé si la superaré. Pues no. Pues no. Pues no. Pues no. Pues no. Aquí estamos. Uf. Me la ha jugado muchísimo, pero oye. Se puede. Hay gente que salta aquí. Salta aquí. Justo aquí. Y logras ir corriendo. Yo no. Yo soy de los que salto, salto, salto. Y si consigues subir arriba, lo pueden lograr. Lo pueden lograr. Como te acabo de enseñar ahora mismo. Ese es el truquito. Pasamos a Space Drop. El apartado donde está Johnny Drop, pero... Sin... ¡Oh, no! Volvemos a estar aquí. Es que no me fío ya ni en pelo. Tengo hasta miedo. Tengo hasta miedo, gente. ¡Wow! No sé ni cómo lo logré. No sé ni cómo lo logré. Aquí está. Aquí está. Vale, perfecto. Avanzo un poco. Perfecto. Llegamos. Llegamos. A ver si llegamos de una. No. Vale. Vale, perfecto. Madre mía, gente. Estoy desquiciado. Estoy desquiciado. Vamos a ver si lo conseguimos. Madre mía. Una hora de mi vida intentando conseguirlo. ¡Wow! Pero... ¿Y cómo se hace ahora? ¿Cómo se hace ahora? ¿Cómo se hace ahora? Madre mía. Estoy nervioso. Estoy nervioso. No. Sí. 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 No. No, 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 no. Sí, sí, sí. Lo logré. Sí. Vamos, vamos, vamos. Lo logré. Vamos, vamos, vamos a ver qué nos dan. A ver qué nos dan. Una coronita. Otra, una corona. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me han tangao? No entiendo nada. Chicos, como veis, la recompensa está bug, así que por favor, intentar jugar este mapa a partir de mañana, ya que si no, os puede pasar lo que a mí ya lo he reportado a StumbleGuys, no os preocupéis. También se amulea, ha pasado lo mismo, lo vamos a reportar, así que si quieres más contenido como este, suscríbete, dale un buen like y activa la campanita. ¡Hasta otra!